Nos encontramos con Josan González, con el entrenador del Pozo Ciudad de Murcia después de este vibrante partido de la segunda jornada en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala que ha ganado el Masay Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas por 4 goles a 2, gran partido Josan de ambos equipos, al final el resultado para el Valdepeñas Bueno, creo que como tú bien dices ha sido un gran partido, cada uno con nuestras armas, cada uno con nuestros juegos al final la balanza ha caído para allá, han tenido más aciertos, creo que el portero ha hecho un partidazo el portero suplente en teoría, muy bien, nosotros pues nada, seguir trabajando y seguir en esta línea porque seguro que van a llegar las victorias Y ha empezado muy bien el equipo, sobre todo en la presión arriba que ha sido lo que más ha dificultado al Valdepeñas en el arranque y ponerse por delante en el marcador Sí, bueno, es nuestro modelo de juego en el que creemos, es lo que trabajamos de cara al primer equipo, jugadores que tienen que llegar al primer equipo Bueno, creo que es uno de nuestros puntos más fuertes, lo hemos llevado a cabo hasta que, bueno, hemos tenido ahí dos errores en la salida de sacando el balón que ha sido dos robos con una buena defensa de Valdepeñas, se han puesto por delante, bueno, a partir de ahí a remar creo que hemos estado en todo momento en el partido y nada, felicitarles Ha hecho mucho daño el final de la primera parte y el inicio de la segunda con la remontada del Valdepeñas Sí, pero bueno, sobre todo creo que el cuarto, ahora hay la expulsión por nuestro jugador, que pecan eso de un poco de falta de veteranía no pueden echar a un jugador faltando tres minutos por dos amarillas por protestar cuando todavía quedan tres minutos y estamos totalmente dentro del partido Pero bueno, nada, ya te digo, a seguir trabajando ¿En qué situación queda el pozo? ¿Dos partidos, dos jornadas, dos derrotas? Pues queda una situación, como has visto, de mucho trabajo, de que no se puede reprochar nada en actitud y de que cuando empezamos a tener un poco más de suerte, bueno, los dos balones de Joan que tiran los dos primeros goles en vez de botar y entrar, botan y salen y cambian la balanza, pues nada, estaremos arriba, sin ningún tipo de duda Hay que destacar también la gran actuación de su portero Sí, sí, claro, es un portero que fue convocado ayer con el Pozo, un portero con el que tiene mucha esperanza Internacional Universitario y por eso está ahí Y la semana que viene, vuelta a casa, intentar sumar los primeros tres puntos de la temporada Sí, lo mismo, ya te digo, la misma actitud, contra UMA que viene de ganar los dos partidos Vendá con la Moral por la Nube después de la goleada que le ha hecho hoy a Salinas Nada, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea porque no puedo reprochar en nada a los chicos Estoy muy orgulloso del partido que han hecho y ya te digo, al final, tarde o temprano, va a caer la balanza de nuestro lado Muchas gracias, míster, y nos vemos en el partido de la segunda vuelta, si Dios quiere y no pasa nada Y mucha suerte al Pozo en este arranque de temporada y en general Muchísimas gracias a vosotros, daros enhorabuena por la victoria, por la afición Y a ti, como siempre, por el gran trabajo que haces por la difusión de Fútbol Sala Muchas gracias